Pues si saltas, mueres. ¡No! ¡Mamorazo! Vale, pues nada. Vamos a buscar... Yo creo que es comida, ¿no? Así como idea. Ojo, con esto no se pueden hacer galletas. Bueno, estoy inventando. Vale, porque hemos aparecido al lado de la jungla, ¿no? Sí, tengo toda la punta. Vale. Pues vamos. Que también digo, ¿cómo era lo de hacer? Vamos a romper un árbol para empezar, ¿así? Y enterarme un poco como a la vida, que uno... Aún ni lo sé. Tirar un tatín. ¿Tatón? Esto para aquí. Esto para... ¿Aquí? Vale. ¿Sabéis vosotros cómo configurarlo para que pueda ver hasta... Más lejos? Porque a mí no sé por qué no veo más. ¡Uey! Hostia, es que estoy ahora acostumbrado a jugar al otro. Y se me ha liado un poco la vaina ropa. ¿Vale? Esto aquí. Esto. Esto aquí. ¡Ueh! Esto, galleta. Ah, con trigo también. Pues va a tocar matar a una oveja. No te preocupes, yo me la cargo ahora mismo. Vamos a hacer de esto, que de esto no hay problema. Y piedra. Necesito piedra también, ¿no? Pues vamos a por la piedra, que la piedra estará por aquí. Porque esto acaso sigue todo para abajo. Bueno, espérate. Me va a hacer falta un pico, aunque sea de madera, ¿sabes? Un piquitón de madera, un piquitón. Haces así. Haces así. Haces así. Pim, pim. Pim, pim, pim. Prim, pim, pim, pram. Esto así. Esto así. Y a dos más palas, ya que estás. Esto así. Esto así. Esto así. Esto así. Y ya estaría. Y bien, ¿eh? Y coges esto. Y coges esto. Upa, acabo de pillar la espada y te voy a reventar. Y me tienes que comer. Vale. Entonces vengo por aquí. Esto por allá. Vale, fuera. Para abajo, para abajo. Quiero piedra, quiero piedra. Si me hago una espada bien ricolina. Mira, mira. Si ya está. Ahí está. Ya lo tengo, ya lo tengo. Y voy a vivir en una cueva. Voy a empezar, obviamente. Esto por aquí, esto por aquí. Ahora. Ya está. Vale. Pues ahora me cojo esto. Me vengo por aquí. Me hago un... Un... Una espada. Vale. Tenemos primero eso. Así. Así. Ahora me hago un pico. Me hago dos. ¿Qué he tomado por culo? Pues no. Pues no me hago un pico. Me acabo de dar cuenta que no tengo que hacer pico. No te preocupes. Primero. Hola, buenas tardes. Perdona por lo que voy a hacer. Pero necesito comida. Gracias. Es una necesidad, ¿vale? No era por otra cosa. Eso sí. Esto me va a molestar aquí, probablemente. Mira que bajón. La bajón. Vale. Esto aquí. Luego también voy a tener que hacer cofres. Estoy pensando. Uy, una manzana. Increíble. Genial. Vale. Vengo por aquí. El pico no podía hacer. Ah, pero ahora sí que se podrá. Vale. Vamos a hacer un pico. Y... Hay poco más, la verdad. No tengo mucho... Bueno, tendría que hacer carbón. Que no recuerdo cómo se hacía el carbón vegetal. Estoy pensando. Vale, eso ahí. Y esto aquí. Y esto. ¿Eh? Me he creado otro perfil. A ver. Fíjame cómo se llama usted. Me pica. Ahora sí. Pongo al sardo. Aquí. Vale. ¿Cuál sardo? Añadir. Vale. Está añadido ya. Tarará. Lo que pasa es que no tendré que reiniciar el server para que lo pueda ver, ¿no? ¿Cuál sardo? Ah, pues mira. ¿Cuál sardo está aquí? Escucha. Escucha, escucha. Para no quedarme solo. Me voy a quemar otra vez. ¿Qué me dicen por aquí? Chido. Vale. Pues vamos a llamarlo. Es que si me quedo solo me parece un poco raro. Vale. Volver. Necesito una cama. O bueno, tener luz o algo. ¿Cómo se hacía? Había que pegó que... Hubo un horno. ¡Ah, hola! Buenos días. Me he perdido. ¿Cómo que te has perdido? ¿Dónde coño estás? Soy... Soy un pobre muchacho perdido. Estoy en la montaña. Por cierto, ¿tú sabes cómo hacer para que se vea? ¡Ah, ah! Hijo de puta. ¿Para ver más a lo lejos? Eh... En ajustes, opciones, gráficos... Opciones, gráficos y el renderizado, ¿no? O la simulación. Claro, sí. Uno de esos. Pues no sé, pues lo tengo al máximo los dos. Ah, bueno. Ahora ya veo mejor. Vale, vale. No sé. Debe ser que parda. Vale. Vamos a morir, ¿vale? Que es de noche y ya no tenemos nada. Pero bueno, entonces es que pasa, ¿no? Bueno, a ver. Me la... Pollo. ¿Perdón? ¿Qué? ¿Qué? No sé, no. No he entendido nada. Vale. ¿Cómo se hacía... Carbón vegetal? Quemando troncos. Quemando troncos. Vale. Un tronco, uno de horno. O sea, un tronco, uno de carbón. No, así. Ya lo tengo. Con un tronco y con madera. Vale. Ya está, ya está. Que así hago un este. Y luego pues... Un vegetal. Y ahora hacemos esto. Hago así. Increíble. Vale. En mi época ya tendrías una casa. Cállate. Vale. Pues vamos a hacernos un hacha ahora luego también. ¿Y que tienes lana? Sí. Flow de lana. Ah, genial. Estamos vamos a bajar más. Ya, ya. Que ya lo sé. ¿Tienes el carbón? Que ya lo sé. ¿Tienes el carbón? ¡Ay, qué pesadilla! ¿La mesa de crafteo? ¿Me la pones? La mesa de crafteo está afuera. Está aquí al lado. O sea, no te pierdes. No, tiene pérdida. Conforme sales, todo a la izquierda. Joder. Conforme no te pierdes. Coño, que no te viene pérdida. Salgo de la izquierda. Uy. No pasa nada. Vale. Ya tenemos carbón. Muy bien. Vale. Con carbón. ¿Y ahora qué me quiero hacer? Pues muchas cosas. Vale, lo siguiente que me voy a hacer. A la mañana siguiente hacha. Voy a talar de todo. Y nos vamos a hacer una bonita casa. Nada que probar. Ah, sí me gusta. Muchas gracias. ¿Qué has hecho aquí? El puto Igor, ¿sabes? Aquí. Oye, no me toques los huevos. De mayor huevo. Por supuesto. O sea, ¿qué esperas? O sea. Este carbón es mío. O sea, era mío. Era mío, ¿eh? Está rodillando. Pregúntame. No. No, no lo que dice. Ah, vale. Porque me has pillado de buen humor, ¿eh? Que si no. Ah, vale. Que si no, no lo cuentas. No me matarías con esta carita. Sí. Eh... Vale. ¡Ajá! Soy sensible, por favor. Yo estoy perdido. Yo soy un perfora del agua. ¡Hostias! Coño, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Iba un zombi o algo? Algo más explosivo. Ah, bueno. No está mal. Tu madre. Sí. Pero no tanto como la tuya. Bueno, eso es que pasa. Escucha, por menos se ha baneado a alguien. Ah, ya me tienes cariño. Poco, la verdad. Bueno. Vale. ¿Quién te va a traer cositas de porada? ¿Quién te va a traer cositas de porada? ¡Hostias! Escucha, veo el sol. ¿Tú no ves el... Mira. ¿No lo ves? No, hijo. Mira mi directo. Ese venso. Creo que render hizo demasiado los chums, eh. Ay, no veo que es con la skin. No, tampoco. Joder. ¿Pero tienes el T-Loucher? Sí. ¿Pero te has puesto la versión para que se me dan esos skins del T-Loucher? No sé. Sé cuál es. ¡Hostia, veo cuevas! Oye, estás usando hacks, ¿eh? Yo tengo Optifine 1.19.1. ¿Pero por la versión T-L? No. Es que ese no ves mi skin, que tengo la de Magic Art del Betis. Ah. Oye, ¿y por qué veo el sol? Tengo miedo. Yo qué sé. ¿Por qué no te carga? ¿Y por qué no me carga? Pues lo que sé. Pregúntalo tu ordenador. ¿Ordenador? ¿Qué pasa? Empezó a salir humo. Ahora, ahora, ahora. He tenido que ir y volver. Hago lo que puedo. No, no, no. Esto ya está. Me estoy hinchando carbón, ¿eh? Muy rico. ¿Pero por qué vas por ahí? Ya me ha jodido. ¿Hay un problema? Sí, que yo quería hacer mi casa justo ahí. Bueno, se la puedes seguir haciendo, tranquilo. Si era para coger un poco de carbón y luego me iba a ir. No, 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 no. Bueno, la guay. Es que como hay un tonto que no que me deja. Oye, ¿se podrá salir ya o qué? No, aún es deloso. Madre, que me parió, que se me va a romper el pico. Toma, te doy uno. Opa. Muchas gracias. Dios te bendiga. Pica, 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 esclavo. Pica negro. Eso no, por favor. Quiero conservar mi canal aún. Sé que es mucho pedir, pero... Pero no insultas a ningún colectivo. Por favor. Toma, toma. Toma, te lo has ganado. Come. Ah, que te has matado ovejas. Claro, para conseguir. ¿Te parece bien? Super. Le dejo un filete yo también. Me quedé sin pico. Qué tonto. Se lo ha roto el pico. Escucha. Deja estos dos espacios, ¿vale? Estos dos de suelo. Y así hago aquí una entrada. Hicemos como una casa, ¿vale? Una base. Ah, ¿quieres que llevamos juntos esta vez también? Ah, yo al menos sí. A mí me da igual si tú quieras estar conmigo, ¿no? Pero es que es menos bonito. Yo que sé, arrodillateo o algo. O te quedas o a chuparla. Ay, qué bonito. Pero esas son siempre iguales. Escalera, agujero, siguen la escalera por abajo. ¿Y qué más tienes? O sea, es mi inicio de casa. Es la básica. ¿Qué le hago? A ver, me voy a copiar madera. Ah, pero ¿ya es de día? No. Joder. Dejes, no es de día. Pues seguramente vaya a morir. ¿Por eso no salgas? Venga, me voy a morir, en verdad. Pues nada, pues muérete. Pues eso. Vale. Pues venga, por aquí. Adiós. Vas a morir. Ya está. Ya, con eso. Ah, te he esquivado. Ah, te he esquivado. Hostia, pero cuántos creeps hay. Esto que es una puta convención. Que no tenías que salir. Buenas, señorayito. ¿Cómo estás, rey? ¡Hostia! Creo que se me ha quedado algo al vecino de arriba. El server no me sale online. ¿Cómo que no? Claro, pero no te saldrá online porque no me has dicho tu nick para que te ponga. Claro, necesito que me digas tu nick para meterte al server. No sabes tú lo que va más ahí fuera. Cuéntame. Ah, claro, claro, claro. Oh, ya he escuchado ruidos raros. Las sillas de día, vamos para ahí. Por si acaso. Uy, un ender de estos. Vale, vale. Vale, pues voy a meterte. Si me atacan, defiéndeme, jefe. No. Eh, vale. Añadido esta, rey. Vale, espérate. Voy a hacer un hacha de... De piedra, al menos. ¿Quieres tú un hacha también de piedra? Joder. Se le ha caído al vecino. No ha pasado nada. Vale. No, no, no. No ha pasado nada. Ah, vale. Pues toma, te hago... Tengo este. Espero que no esté muerto. No, empecé, pero... ¿Dónde coño has dejado la mesa de crafteo? Eh, lo que sé. Arriba está. No, no. No, no. Madre, no, padre. Vale. Parece que empieza tu escalera hacia tu casa. Sí, sí, ya, 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 ya. Vale. Vale, una, dos. Vale. Pues ahora, esto aquí... Niño, ¿dónde estás? Yo te doy el hacha. Eh, ¿tú ves la grieta que hay debajo de casa? Nada más sales. Pues tírate por ahí. No me cago en tu puta madre. Hola. Toma. Ahí la llevas. No, no me la tiraste. He hecho lo que podía. Hostia. Vale, por aquí. Bien. Bien. Esa está más profundo que... Uf, jodete. Qué guay, qué guay. Todo lo que hay. Vale. Ahora vengo por aquí. Me dice que use otra versión. Es la 1.19.1, ¿no? Sí. Pues eso, 1.19.1. No sé. Además lo ponía en el este. Claro, claro. ¿Cuál estás usando, hijo mío? Me está... Si, ¿no? La 1.99. Espérate. Voy a ver si lo puedo unir a la llamada. Eh... Coño, es que no es mi amigo. Me cago en la puta. Joder. Igual ya que me hay que... Puedo decir eso, ¿no? No, que no es mi amigo en el Discord, coño. Eh... Envía solicitud de amistad. Vale, luego que no me acepte. Si me acepta. Pues... Lo uno a la llamada y le explica bien las cosas. Que no le explicas bien las cosas. No, es que de verdad, Walford. Es que lo están liando ya. Es que, tío, ya te vale. Un minuto. Un minuto. Perfecto. Vale. Pues aquí va a estar mi casa. Vale. Ahora tenemos esto. Tú me estás hablando y haciendo cosas, ¿vale? ¿Yo qué? Tú trabajabas grabé. No, sí, sí. Y así hago... Yo hago el acofre y hago de todo. Ya tengo como 20 de hierro. Genial. No, en verdad, Walford. Pero el viento hubiera quedado, ¿qué? Sí. Pero y sí, sí, ¿sabes? Pero y sí, sí, claro. Claro, claro, claro. Lo que tengo es para hacer cama, ¿es eso sí? ¡Hostias! Pues a ver, cama. ¿Cómo puedo hacer cama? Cama está mal, ¿eh? No, vaya. Ah, hachazo en la nuca, el creeper. Vale. Sí, pero eso es Monster Hunter. Muy bien, buen juego. Vale, yo creo que en nuestra casa, por ahora, con el espacio este que le voy a dar, ya tendremos nuestra cueva bien hecha. Qué bonito. Me emociona que digas más. ¿Ah, que sí? Me hace gracia al principio que digas, Iván, o sea, Gualzardo... Iván, Iván. No te quiero cerca de aquí, ¿eh? O sea, te quiero lejos, lejos. Y yo me puedo quedar ahí todos los días. Y tú venga, me he puesto a vivir ahí ya. Nah, pero yo creo que esta va a ser como la casa para todos los que empiecen, ¿sabes? Así como una cueva, así ya medio enfopada. Un mujer. ¿Sabes? A ver, peor es nada. No sé dónde estoy yendo. Pues cuidado. Probablemente voy a acabar el torah y no te vas a darme las cuerdas. Ya verás, ya verás. Me voy a cagar en la puta. Esto así, esto así. Oye, yo tengo mucho carbón. No, me cago en la vaca punta, esto de los cojones. ¿Vaca punta? Se vació por un barranco, tú. No, déjala. No querrá vivir. Respeta sus decisiones. Pero que se muera donde la puedan pillar, hostia. No, no, no. Tú respetas sus decisiones. Sí, claro. Si la obligas ya a tomar unas decisiones predefinidas. Normal que luego esté amalgada y salga mal la leche. No, te mueres donde yo diga. No, hombre, no. Vale. Pues tenemos esto en principio. Un, dos, dos. Ya estaría. Vale. Bueno, pues luego también quiero esto aquí y esto así. Y va a ser un poco, ¿sabes? Sabes lo que te estoy contando. Pues conforme entro, vas a tener aquí. ¿Aquí? ¿Espera? Sí. Cosas. Esto aquí, ¿vale? Y luego, pues. Aquí. Esto. Está todo pensado. Para ahorrar espacio y todo. Claro, claro, claro. Luego ya se ordenaron las cosas. Vale. Es bien. Es que sí. Es maravilloso. Vale. Esto aquí, 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 aquí. Bien. Hace un poco de tiempo que no juego al Minecraft. No, yo, ¿eh? Desde que juegue contigo. O más o menos igual, ¿eh? Ay, bueno. ¿Qué pasa, Rocosita? ¿Qué te pasa? Solo que me da paz. Lo que andaba buscando. Vale. Esto para aquí, esto para allá. Pues eso es de mierda. De jungla. Vale. Creo que la jungla es de los biomas que marcas comedores. Ya, bien. Pero teníamos al lado una normal. Está bosquea y bonita. O sea, que en cuanto estengamos ahí nuestra casa ya... O sea, tendríamos ya cosas. Yo me pondré a construir bien una casa en el otro lado. Y ahí viviremos juntos. Espero acabar la casa antes de lo que tarde con la otra. Diego. ¡Oh! Lo tenemos. Pero me ha aceptado la solicitud. Sí, creo que sí. Vale. Espera. Me ha dicho algo, ¿sí? Méteme la llamada. Vale, voy, voy, voy. Que no la había visto. Selecciona, amigos. Ya lo he seleccionado. No. Este no. No. Crear en medio. Pues crear en medio, ¿no? Sí. Ahora, pues yo estaría. Que en verdad no tenía un canal yo para hacer llamadas en el servidor de disco. Creo que sí. ¿Hola? Claro. Hacer la llamada a través de tu propio servidor de disco es un poco... ¡Qué locura, eh! Sí, sí. Me quedaría bien. Muy buena, Rayito. ¿Está Rayito? ¡Hola! ¿Cómo te va, Ray? Bien. Nunca me había escuchado hablar antes, ¿eh? No, la verdad es que no. Está sensual la voz. Vale, a ver. Gracias. Te indicamos. ¿Estamos? ¿Tienes una montaña cerca de donde has aparecido? Sí. Vale, sube a la montaña que voy a recibirte. ¿La subo? Sube, sube, sube hasta el río. Que ahora me encontrarás. A ver, ¿dónde tengo? ¡Interesante! Interesante el que que te ocurre, Ray. Mente fría. Genial. Gualzardo, ¿tú recuerdas por dónde se subió a la montaña? No. Bien. Pues no sé cómo recibir a Rayito. No sé. Ya subí. Condenada. Ya subiste. ¿De una cumbra? Sí. Vale, estamos bien. Entonces, bien. Vamos por buen camino. Ahora. ¿Perdón? ¿Dónde coño está? Gualzardo, que te has aparecido después. ¿Dónde coño me puede aparecer? Yo qué sé. No me acuerdo. Joder. Déjame. Vale, veo... ¿Se fueron los canales? ¿Qué? 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 ¿Qué se están tan lejos? No sé. Pero si estábamos muy cerca. ¿Tienes forma de vaca o de oveja? No, ¿verdad? Sí, obvio. Vale, entonces esto te he guardado. ¿A qué coordenadas tienes? A ver. Un teclado. Luego no se me pone coordenadas aquí. Déjame ver. ¿Era con el F3? ¿Tengo que poner coordenadas? Con el F3 creo que se veían. Pero en realidad me parece... Me parece... ¿Qué has encontrado? ¡Ah! ¡Te veo! ¡Te veo! ¡Eh! ¡Atrás! ¡Atrás! ¿De dónde? ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola! Mira, toma. Carne protocolaria. Ya tiene diamantes. Mira, vente por aquí. Esta va a ser nuestra casa por ahora para vivir los tres en paz y en armonía, ¿vale? Había un cofre con diamantes, chico. Joder. ¿Qué quieres que te diga? Pues nada, disfrútalo, disfrútalo. Es... Creo que me he perdido. No, era porque... Y si nos venimos todos a vivir aquí al andén. Ah, pero que... Pero no sé. Yo he hecho la cueva con todo mi amor. Aunque... No sé lo que queráis, pero... He perdido la cueva. No, no, la cueva. Sí, aquí está la grieta que casi me caigo. Vale, es... Rayito. Me he perdido. ¿De qué? Eh... ¿En serio? No, no, no. Aquí, 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 aquí. Justo por donde he venido. Aquí, aquí. Vale, vale, vale. Joder, decía yo si estaba aquí al lado. Ah, ok. ¿Con algo? Pon luz aquí afuera. Para que no se te pierda. No, no digo nada. También es verdad. Pues... También he ido a dormir. ¿Con qué? Si no tenemos nada. Y bueno, y aquí está... Con el comando para que solo haga falta una persona para dormir. La mansión. Hostia, ¿cómo se hacía ese comando? Yo no me acuerdo. Era Game Ruler. Y no acuerdo que era más... No sé qué, Asli o algo así. Ah, coño, si no... Hoy no puede ser porque no soy como administrador. Se me ha olvidado ponerme. Pues... Me van a matar todos los aleanos. Coño, pues me te parga. Vale, pues nada. En principio tenemos esto. ¿Quieres que te dé un hacha, un pico o algo de piedra? Perfecto, rayito. Pues entonces me voy. Pues me he salido de la llamada. Me he salido de la llamada. Qué bien. Me he salido. Te has ido. Ya, 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 ya. ¿He vuelto? ¿Hazos coño? Y te has ido. Vale. Que si querías un pico de piedra o un hacha o algo. Demitras. Sí, por favor. Pues toma. Y toma. Gracias. Gracias. Y ya, pues con el resto no me voy a hablar. ¿Habéis hecho camas todavía? No. Acabamos de empezar. Oh, ok. No sé si Guarzado, Guarzado, Roma, camas y tráelas. No sé qué es donde estoy. Estoy ahora escapando de tres arañas. Bueno, no está mal. Y dos creepers. Unito, la que hago. Y del lag, también estoy peleando contra el lag. Joder. Nada, tú eres fuerte, Guarzado. Estoy confiando. Vale, lo que voy a hacer también son unas puertas. Yo creo que unas puertas no van a venir bien. Puertas, ¿eh? ¿Para que no se cuere nadie? Vale, ya está. Y ahora esto aquí. Nada increíble. La mejor serie que he existido nunca, ¿eh? De Minecraft. Vale. Pues. Bueno, pues me he tenido que esconder en un bujero. Porque habían siete creepers. Bueno, está mal, oye. Al final. Aquí la vida tú te sobrevivís, ¿sabes? Hay que adaptarse al entorno. No, y lo más seguro es que como me maten a los aldeanos, os mato a vosotros, ¿eh? Avisad ustedes. Pero nosotros, ¿por qué? O sea, ¿qué te hemos hecho? Si yo solo te he dado cariño desde que has llegado aquí. Es que no entiendo. Mato, ¿eh? Pues nada, pues matanos. Si lo tengo. Hola. Hombre, Renato. ¿Cómo estás? Le hiciste cuenta. Nosotros estamos aquí. Acabamos de empezar. Y de cuando no morir. Tengo comida para daros, si queréis, ¿eh? Nada, pues venga. Que estás tardando ya. Es que... Estoy haciendo carbón. ¿Qué? ¿Rayito, qué? Estoy haciendo carbón. Sí me gusta. Y ahora... Perfecto. Justo ahora juego Minecraft. Hostia, ¿qué dices? Luego te puedes unir al server. Está bien como idea. ¿Creéis que un servidor gratuito aguantará a mucha gente? 20. 20, perfecto. Bueno. Aquí. A partir de las 6 personal. Está muy alejado. Yo empiezo a dar bastantes tiros. 20, hemos dicho. Uy, hay un creeper. Me voy. No, tícale, tícale. Creo que no, que no. Vale, ya tengo más puertas. Ya puedo evitar que entren y ya está todo. Pero si de PS4 tienes... Ponlo aquí arriba. Ponlo. Entonces no. ¿Que ponga arriba el qué? Vamos a poner luz. Que no se... Para que no haya más creeper. Oye, pero... Pero este festival de arayas, ¿qué es? Bueno, no sé. Para jugar online. O entonces... Putada. Entonces no se puede. Porque creo que los de Play 4 no podían. Escucha, luz. Queremos luz, ¿no? Teníamos... Mira, esto es muy sencillo. Ya tengo el torre. Tengo aquí. Ya está. Genial. Vamos, vamos, Pasha. Pero cuidado, ¿eh? Con el creeper. Entra, 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 entra. Rompiste la entrada, pinche pelotudo. ¿En qué corredad estáis? Vale. 48, 64. La madre que me parió. Rayito. Rayito, ¿ves esto? Todo esto antes era campo. Hostia, pues nos hemos quedado sin puertas. ¿Tienes tú las puertas? Sí. Ah, vale. Sí, sí, las tienes tú bien. Vale. Pues vamos. ¿Qué? 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 Vale, vale. Vamos a hacer así un poco. Ya está. ¿Vale? ¿Qué me habéis dicho? ¿Dónde estabais? Eh... 48, 75. Vale, voy. Estoy en el... 660. Estás al lado. No te puse. Te he agachado. Yo me puse las puertas de nuevo. Pues esto es la puerta genial. Y hasta no queremos más en esta vida. Vamos a iluminar todo. Hay otro crimper, otro crimper. Dame que no, por favor, eh. La madre que te parió. Estas puertas están... ¿La madre? Pajo mío. Pero... Pero más, tío. ¿Dónde compras las puertas? ¿Pero qué? ¿Cómo que dónde coño compras las puertas? Escucha, que me está poniendo TNT en la puta puerta que a veces que sale. ¿Cómo? Que le están emplazando los clips. Están bugeadas estas puertas. Sí, claro. No importa. Están bajas. Ay, señor. Rápido, rápido, rápido. Tiene una botella. Por favor. Yo estoy en 400. Venga, bien. Estoy en vuestra... ¿Estás miendo? Estoy en vuestra ayuda. Con comida y viveres. Ay, señor. Yo he intentado poner puertas. Pero es que... Se nos complica mucho. Es que no me dejes ir a explorar, eh, cabrones. Es que me la veáis enseguida. Pero si yo no he hecho nada. Yo estaba aquí abajo tan tranquilo. Te voy a decir algo. Pero yo soy el primero que explotó un creeper, así que... Chao, eso. A mí no... No te digas nada. Bueno, además, a mí no me tienes que decir nada. Si yo no explotó ninguno. O sí, vos he explotado uno. Sí, te has explotado uno antes. Sí, pero diciéndote las coordenadas. Ah, te das razón. Claro, o sea... La culpa es tuya, al final. Cuando le estabas haciendo el hacha. Que venías a darme la... Creo que te ha petado uno. No, yo creo que no. Sí, que he hecho hostias. Y con el vecino también la... Ah, sí, sí. Es posible, es posible. Eso no me quiere dejar mal. Uy, hola. Ah, vale. Tengo 10, pero gracias. ¿Qué haría yo sin ti? Hostias. ¿Qué ha pasado ahora? Nada, que... ¿Eh? Dile que le saludo a... Bueno, para Rayito como para Gualzardo, Renato os manda saludos. Renato, te quiero. Te como tú. Ay. Es que me están persiguiendo con Teterman, que le he hecho una batalla de miradas. Y se han picado porque les he ganado. Vale, vale. Que eres poco mayor, claro. ¿Qué me hizo mucho? Tengo hambre, tengo hambre. Tengo hambre. Hambre. Aquí es que no tenemos gran cosa. Sé cuál fardo es que tiene que venir ahora. Estoy llegando. ¿Es normal encontrarse 16 diamantes constantemente? No, la verdad que no. Si tienes aquí a Ray, sí. Sí, si tienes aquí a Ray, sí. Eso sí. Si no, no. Claro, ahí está la cosa. Madre mía, persiguiendo a Mendelmas y matando vacas. Claro que no. Ahora me paso. A ver. Toma, te dejo otro pico. Pa' ti. Ya. Es que soy la amabilidad personal. Pero no soy PS4. Es que con Play 4 creo que no te puedes conectar al servidor este. Es lo que estoy pensando. Con Play 4 no puede, ¿no? No, creo que no. Claro, la putada. Tiene que ser un ordenador. No, porque es Bedrock. Este es Java. Claro. Putada de la vida. Claro, creo que me ha pasado lo mismo. Porque Shadu también se quería conectar. Si es Bedrock, si puedo. Es Java. Es Java, es Java. Es que me ha pegado ya lo del Java. Sí, es Java, Java. Es Vanilla. Java, Vanilla. La putada. ¿No? ¿Cómo? ¿Me ha inflamado? ¿Qué? Hostia. Eso es cobre. El cobre vale para hacerte prismáticos y para rayos. Es decir, a una puta mierda. Este es nuevo. El cobre vale entrecerinado. Ahora van a sacar una utilidad del cobre. A ver, en verdad, ya tiene utilidades. Nulas, básicamente, pero tiene. ¿En qué? Es que me hizo el negativo. Cuando me da cuenta estaba en menos 150. Pues yo ahora mismo es que estoy en 24,73. Espera, porque estoy dentro de la mina. Espera que te salgo y te digo bien las coordenadas. Sí, sí. Dime, dime. Que te traigo un regalito. A ver, a ver qué me ha llevado. Putas lianas. Vale, ya veo el horno. Veo el horno. Pues ya está, pues. Hola. Aquí estamos. Dios mío. A ver. Tomad, hijos míos. Tomad. ¿Dónde, dónde? Hola. Ah, toma. Pa' ti. Y toma pa' ti. Muy amable. Dios te bendiga. Hostia. Wow, mucho padre. Madre mía. Medio está pa' cada uno. Muy bien, muy bien. Dicen a un jugador de vernos que juega... ¿Juegas en consolas se le considera The Bedrock o The Legacy? ¿O qué? Oh, alzardo, tradúceme. Que no hables encantado al niño. ¿Qué? Eh... ¿Qué hice? Ahí. ¿Qué hice? A un jugador de Bedrock que juegas en consolas se le considera The Bedrock o The Legacy? Que es decir, que tú estás jugando en Play 4, se te considera The Bedrock. ¿No? Es lo que entiendo. No me toques los bonos, ¿eh? Entiendo. ¿No? Sí. Sí, creo que sí. Lo que pasa es que como nosotros estamos en ordenador, en servidores de Java, entonces no puede unir, ¿no? Uy, no sé, estoy muy liado. Alzardo, me estreso. ¿Cómo? Concentra tú. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes aquí? Oh. ¿Cómo? No, me está viendo. ¿Qué le estás enseñando? Nada. Le estoy diciendo que no me toque los hornos. Al revés, le quiero desenseñar algo. A lo mejor. Qué feo eso. Algo con un hacha en la cara. Oye. ¿Qué? Respetame a Rayito, que es buena jefe. No, se está haciendo bullying. Que de verdad. Que al suscriptor, hombre. A los suscriptores tienen prioridad. Claro, claro. Aquí no hay favoritos. Uy, hola. ¿Por qué llevas ya un diamante, gilipollas? Es porque me va a cerrar el pico. ¿Que te vas a hacer un pico? De diamante, sí. ¿Ya? Sí, sí. Me he conseguido tres en el cofre. ¿A dónde estás yendo? ¿Por qué vas al tanto? Yo porque quiero diamantes. Y aquí, en esta versión, ¿en qué capa tengo que igualzar? Buah. A la menos 30, creo. Pues por eso, Rayito. Porque tengo que irme a la mierda. He conseguido el pico del diamante que te llevo. Muy bien. Escúchame, yo hierro no tengo. Yo tampoco. Yo tengo una serie de hierro porque se la trae a un aldeado. La madre que me parió. Bueno, mi agujero, ¿dónde va a estar? No sé. Yo he hecho un agujero así un poco grande para guardar cosas. Estoy haciendo mi cuarto aquí. Estoy haciendo un pasillo aquí. Vea, vea, vea. Me parece bien, me parece bien. Ahí para unirlo todo. Vea. Vale, mira acá. Espera, un segundito. Algunos compramos el disco y empiezan la versión de Legacy. Actualizas y se vuelve a verlo. Ah, vale, vale, guay, guay. Necesito traducción de lo que me ha escrito en el chat. Un segundo. Vale. Aún nos compramos el disco y empieza la versión de Legacy. Actualizas y se vuelve a verlo. Ah, tú te compras el juego. O sea, el disco del juego del Minecraft. Ah, yo lo tengo que comprar. Hombre, claro, tú compras en la tienda el juego del Minecraft. Ah, no, pero yo no. Para Play o para la Switch o lo que sea. Ah, vale. Entonces, está como desactualizado y se considera Legacy, creo. Y una vez lo actualizas, como se cambia la versión, se pondría a verlo. Ah. Toma, Marfa, tengo este para ti. ¿En qué? Ah, qué bonito. Una mierda roja para otra mierda roja, gracias. Claro. ¿Eh? Sí. Ah. Vale, 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 yo entendí. Rayito, ¿dónde estás? Es que yo voy muy perdido en la vida, Renato. ¿Dónde estás, Rayito? Toma, para ti. Veo afuera. Para ti. Está por aquí, sí, perfecto. Canta movilidad, en verdad. Igual, el zardo, en verdad, no es así, ¿eh? No te acostumbres. Oye, está especial. Las escaleras estas están un poco especiales. ¿Qué? ¿Por qué? Porque te pegas aquí... Ya, pues, pero si yo no hice la estructura de esta casa, hay una más punta de escaleras. Marfa, cabrón. Oye, pero ahora me toco los huevos, ¿y encima que estoy picando? He encontrado una cueva. Pero, una peazo. ¿Cueva? Voy. ¿Una cueva? No, pero escucha, venid con cuidado, ¿vale? Cuidado. Pues si saltas, mueres. ¡No! ¡Mamonazo! Me cago en tu puta madre. No, 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 que hay muchas cosas, que hay cosas, que hay cosas, que hay cosas. No, 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 no. ¡Guay, qué chucha! No, 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 no. Que hay muchas cosas, que hay muchas cosas. No, 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 no. ¿Rayzao? No, 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 no. Perdón. Tenía que vengarlo. He escuchado, he escuchado. He visto hierro. ¡Buah! Me están disparando, me disparan. No tengo nada. Cerca. No, 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 no. ¿Qué hago? Tengo medio corazón. Ayuda. ¿Hola? ¡Corre, Malfa, corre! No sé si lo hago. ¿Pero a dónde voy? Corre, Malfa. No, a la mierda. ¡No! O alzardo. Tenía una de carbón encima. Bueno, tenía un pico de diamante. Me cago en tu puta madre. Y yo en la de la rayita, ven aquí, te voy a matar. ¡No! Bien hecho, Rayo. Como debe ser. Hiciste bien. Mi pico de diamante. Mi pico de diamante. Merecido. Y la comida, que tenía toda la comida en la mano. Es que me cago en la puta. Yo tenía el pan. Tenía un huevo de carbón. No me encuentras tu vida tampoco. Gracias. Gracias. Que tampoco me pegas. Que me matas, cabrón. Joder, puta. Me quiero esto, Joder. Me quiero esto, Joder, puta. De chill, sí. Muy de chill, muy de chill. Tío, ¿y qué hago yo con todo lo que tenía? Rayito. Rayito a buscar. ¿Qué hago en la puta madre? Uy, espérate. Voy a ir. Bueno, ¿tú sabes dónde han muerto, Banzo? ¿Yo? ¿Qué coño voy a saber? Yo solo sé que eres gilipollas. Se ha matado. Es lo gracioso que hay todo el antiguo tipo de cantidad que tenía. Ay, no, madre que lo parió. Vas, ponte el administrador y ponte el creativo. Me cago. Cópeme los huevos. Mi pico de diamante. Los cojones, lo has perdido por imbécil. No, lo he perdido porque me ha tirado rayito el cabrón. Ay, deja. Voy a bajar a por todo. ¿Puedes quitar? Adiós. Voy a tomar por culo toda la comida y todo. Mi cago, güey. Ay, señor. ¿Qué es VIP perdido mensual? Que una persona que tenga VIP durante todo el mes, puedes quitárselo. Y que no tenga VIP. Eso sí, no tengo antorchas en la mano. Bien. Quizás tendrán que me las pillado. Voy a hacerme antorchas. Espera. No, no me tapes. No me tapes. Ah, pero a mí no me pegues. Ah, pero... Me has dejado de pegar, Cami. Que lo siento. Ok, es eso. Rayito, te voy a matar. Vale, esto por aquí. Antorchas. Vamos a ver si puedo hacer antorchas. Sí, son padres. En fin. Renato, tú ves normal lo que tengo que aguantar. Yo es que no puedo más. ¡Malfa! No, ni Malfa ni hostia. Estoy hasta los huevos. ¡No! Una te llevas. Madre que los parió. Yo diciendo, no, yo quiero hacer directo de Minecraft tranquilo, ¿sabes? Y luego vienen estos dos. Me voy a joder. No, no, no. Madre que me parió. Tengo pan. ¿Quieren pan? Sí. No. No, no, no. No, no. No, si lo matará. Soy un chico muy paciente. ¿Cuántos van en ese mundo? 50 minutos, creo. 40. Todo mi pan. Todo mi pan. Todo mi pan. Era mío, en verdad, pero bueno. Era tuyo. La mitad. Estamos en paz. No hay nada como la comunicación. No, tal cual, tal cual. Rayita ha prendido por las malas que no hay que traicionar a la gente. Sí, no. ¿Y tú qué? Yo también lo ha prendido por las malas porque me ha tirado. No hay nada de carbón, ¿no? ¿De qué? Que ya no hay carbón. Lo hemos perdido. No, lo tenemos en un horno. ¿Con madera? Sí, con madera puedes hacer. Esto es cobre. Estoy viendo hierro al fondo. Vale. A ver qué hay aquí en la cueva. ¡Mierda! ¡Ay, Dios mío! No hay nada como explorar, ¿eh, Malfa? No, 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 no. Eso digo yo. ¡Ay, Dios mío! Madre de las paredes. Y no sé qué traspasa por un momento. Te quieren hacer una pregunta de geografía. ¿A quién a mí? Supongo. Sí, o el relato dicho. Mira, yo estoy picando carbón. Dime. ¿Pregunta? Ah, que la haga yo. La pregunta. No, 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 no. No, no, no. Le escribes más a Renato que te pregunte. Ah, no. Dime. Vale. ¿Qué coño? Mientras no me pregunten los afluentes del Tajo o el Minho. ¿Cuál es la capital de Argelia? O sea, es muy fácil. Argelia es la capital. Porque... Argelia es la capital de Argelia. Argel. Dice. Argel. Argelia es la capital. ¿Por qué está? ¿Por qué está? Ah. Quizás ese esqueleto me matan. Es que yo tengo... Es verdad, la puta lana, tío, que traía para hacer la escama. Allí te metes un rachazo. Te metes un rachazo. No, 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 no. Vamos a morir, vamos a morir, vamos a morir. Tengo medio corazón. Otra pregunta. ¡Otra pregunta! Otra, otra. Dispara, dispara. La capital de Paraguay. Capitán de Paraguay. Estoy muertísimo. Concepción. Concepción. Asunción. Eso, eso. Quita, 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 quita. Tengo medio corazón. Tanqueo, Alba, que te tanqueo. Te hago de escudo con mano. Uf. He conseguido uno de hierro. Creas que no. Oye, no está mal, ¿no? Oye, tampoco. La siguiente pregunta es... ¿Dónde se ubica el Cristo Redentor? No es Brasil, ¿eh? Ay, me salí de la llamada. Qué bien. Y se volvió a ir. Ya, ya, ya. Ay, que se me falló el puto Discord. No tenemos comida, ¿en serio? Uf. A ver, voy al baño más. Toma. Toma, Malphan, toma. ¿Qué? Ah, pues me he llevado 19 de pan. Toma, te dejo la carne aquí más. ¿Dónde se ubica el Cristo Redentor? ¿Por qué me habéis encerrado aquí, hijos de puta? El Cristo Redentor en Brasil, ¿no? Sí, 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 sí. Sí. Bueno, no sé si en Rio de Janeiro, pero sí que es en Brasil. Claro, el que está ahí con las manos haciéndola tipo us. Sí, 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 sí. Eso sí que sé dónde es. O sea, sé lo que hace, pero que no sé. A ver. Bueno, vamos a explorar, Malphan. A ver, sí, pero... No voy a hacer más picos, ¿eh? Sí, traición. No, esos peros, gilipollas. Están muertos pisoteados, niño. No, no, no. Ni tus muertos ni hostias. Madre que me parió. Vamos a hacer más picos, hostias. Venga. ¿No hay más palos? Apenas. O sea, esto aquí, aquí. ¡Hostias! Hasta ya ha llegado Walzal. ¡Ah! ¡Mi culo! Qué verdad. Y eso, oye, ¿y esto es trivial de geografía? ¿Y es tan repentino? Claro, claro. Un muerto, pero... Vale, puta. No, ya hay otro, creo. Ah. Este tiene buena puntería. Ah. Por ese sí tiene buena puntería. Vale. Por aquí. 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 Vale. Bien. Vamos a explorar. ¿Yerro, yerro, yerro? ¿Dónde, dónde? Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¿Para dónde coño estás, gilipoll? Seis. Conforme está en la bajada. Aquí, mira, inquieta. Hola, hola, hola. Ah, hola. Aquí, mira, vamos poquito a poco, si quieres. Espera. Voy a bajar, que seguro que abajo hay más cosas. ¿Vale? Mierda, 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 mierda. Aquí hay mucho hierro. Bueno, ahí hay muchas cosas. He matado de todo gracias a la explosión de un creeper. Bien, perfecto. ¿Dónde se ubica el estadio Azteca? Pero vamos a ver. ¿Pero esto qué es? ¿En Trivia? En México. Hijo de mi vida. En México. En México. ¿Qué haces rolando el hierro? Me de mierda. Oye, que el hierro se lo he encontrado yo. Ah, vale. Me vuelven a atacar, gualfardo. Pues, estoy poniéndote alzame para que no veas más monstruos. Espera, espera. Yo tengo medio corazón. Espérate. Hostia. Come, hijo, come. ¿Dónde estás? ¡Un aldeano zombie! ¡Aldeano zombie! ¡Y araña! Hostia, yo también estoy a dos corazones. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ah, Dios mío! Están muertos. ¡Lobios compartidos! ¡Me lo puedo creer, tío! ¡Me has abandonado! Sí, sí. ¡La capital de San Marino! Sí. ¿Cómo? Porque yo no me escondo. O sea... ¿Quién es el hijo de puta que ha tapado la puta escalera para salir? Pues ya, ¿qué será? Pues estaba yo abajo. ¿Qué será, rayito, eh? ¿Qué será? ¿Qué costa? ¿Estoy arriba? Malfa 2000. Dígame, Renato. Espera, que están todas mis cosas abajo. Voy por ellas. Fue Malfa 2000. ¿Qué coño voy a ser yo? Qué paciencia. ¿Te has puesto en la bajada? ¿Te has puesto piedra? ¡No! A Malfa le pregunto. ¿Quién tiene que poner madera corriendo? No, creo que no. ¿Ves que tiene que poner madera ahí para subir? No. No, que yo sepa. Ahora manda el loro del puto hierro, ¿sabes? Muy bien. Mis cosas, mis cosas, mis cosas, mis cosas. Se andaba de rata. ¿Cómo queda de rata? ¿Qué es lo que estás contando? Pues yo no he hecho nada. ¡Coño! Un poco ratilla, ¿no? Lo que tú quieras. ¿Y mi espada? Me he quedado sin espada. ¿Para qué te haces espada? Tengo un hacha. ¿Qué quita más? Jumar por culo este. La capital de Luxemburgo. Te estoy jodiendo. ¿Con las preguntas o con lo otro? ¿Cuál es la capital de Luxemburgo? Luxemburgo. ¿Qué es? Bruselas. No, ¿qué coño en Bruselas? Sevilla. Málaga. Alicante. No, Brasilia. Murcia. Te imaginas. Buenos Aires. Jesucristo, nuestro señor. La respuesta a todos. Exacto. O sea, la respuesta a Dios. Claro que tengo. Uf. Escúchame. He guantando vuestras cosas que me voy a subir y cierro el server. No me da la gana. No, ¿por qué? Porque me voy ya, que es muy tarde. Que estoy picando. No. Sí. Pero ¿cómo acabas de llegar? Si llevas aquí casi una hora. No te preocupes, que voy a hacer que te duermas. No. Es que lo reviento. La capital de Burundi. Burundanga. Claro. Sí, ¿no? ¿De dónde te crees que sales? Claro. Madre, que me parió, que me están atacando. Me van por el culo. ¿Por dónde, coño? Tienen... ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Valde Escubo, ¿no? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Espera tú. ¿Qué? ¿Qué? No estoy haciendo nada. ¡No! ¡Me las vas a matar! ¡Me las vas a matar! ¡Madre mía! ¿Pero qué coño hacéis? Os dejo un momento solos y ya la liáis, ¿eh? ¡No me mates! ¡No me mates! ¡No! No me lo puedo creer. No te he matado yo. En fin. ¿Para qué voy a decirlo? Yo he cumplido. No te he matado. Ah, eso. Marfa, tienes otro cráter en la puerta, por fin. No subo yo. Me acabo todo. Escúchame, piro. ¡Hala! Que vaya genial. Por eso me voy. Chau, chau. Me acabo todo elpidio. Chau. Gracias por ver el video.